Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están escuchando. Aquí en 11.11 les habla Matías y abrimos este espacio de preguntas y respuestas siguiendo con este listado de preguntas que me han ido pasando en este tiempo y que por razones obvias de que siempre me ven en algún lugar u otro, nunca abrí la lista. Así que ahora estoy releyendo todo lo que me han mandado y tratando de responder un poco a estas cuestiones. Algunas dan para hablar muchísimo porque claramente hay muchas preguntas y estoy tratando de resumir las respuestas pero no quiero que malinterpreten algunas de las respuestas porque estoy tratando de ser conciso sino tengo que profundizar muchísimo en cada tema y en ese caso necesitaría a alguien al lado que me esté preguntando a cada rato. Así que voy a tratar de hacer estas respuestas resumidas de las cuales les recuerdo. Siempre hay muchos matices para analizar y tener en cuenta dentro de todas las perspectivas desde las cuales se puede abordar la respuesta de estas preguntas. Pero bueno, desde mi lado mi intención es colaborar con ustedes en dar una pequeña lucecita o claridad en algunas de las cuestiones que tienen para que ustedes puedan seguir indagando y creando las propias respuestas a partir de su experiencia. Entonces, la primera pregunta que tengo acá de esta lista es ¿Cuál es la relación entre Ucrania y Rusia? ¿Cuál es el rol en el despertar de la conciencia del mundo? ¿Cómo se puede ayudar a dos países que están en un conflicto? Esto obviamente es una pregunta bastante amplia porque tendríamos que explicar muchas cosas como qué es un conflicto, por qué pasan los conflictos, por qué los países se dividen, por qué entran en conflicto, cómo eso ayuda en la conciencia. Hay muchísimas cosas para hablar de este tema. Pero muy resumidamente, en cierta forma, Ucrania es energéticamente como país una hija de Rusia dentro de la historia reciente, entre comillas, desde la caída de la URSS, pero geográficamente se corresponde a la energía de Europa, no a la energía de Rusia. Una cosa es la parte estatal, la parte nacional, la parte histórica reciente, y otra es la energía de la Tierra. La energía de la Tierra se corresponde a las montañas que vienen desde el sur de Polonia, toda la parte del útero y parte vaginal de lo que sería Europa, que es República Checa, Eslovaquia, todo ese territorio que nos lleva a las montañas de las piernas, o sea, es como que las sierras que van hacia Ucrania representan el muslo, la rodilla, y para abajo los gemelos, a través del río, no me sale el nombre ahora mismo, pero donde está Kiev, la capital, y de ahí toda la planta del pie en la península que está teniendo todo el conflicto, obviamente en la región del Mar Negro, Crimea. Entonces, la región de Crimea, por ejemplo, dentro de lo que es Ucrania y que tiene el conflicto justamente con Rusia, hay un rol muy importante despertar en ese conflicto debido a que representa el pie derecho de la madre Europa. Representar el pie derecho de la madre Europa implica que en la costa de Crimea yacen los siete chacras que representan la estructura mental de Europa, con lo cual significa que el conflicto en Crimea implica la caída de valores, la caída de sistemas, la caída de estructuras que enmarcan Europa. Fijémonos que desde que comenzó el conflicto en Crimea entre Ucrania y Rusia, los valores europeos se empezaron a poner como en tela de juicio con todo el tema de la inmigración desde Siria, desde Oriente Medio, ya que obviamente para poder ingresar al resto de Europa la gente tiene que pasar por Hungría y por lo tanto llegar a República Checa y a Alemania, que esto es como si estuviese Medio Oriente fecundando a Europa en cierta forma, pero debido al conflicto de Crimea nos empezó a mostrar que tarde o temprano una inmigración o un conflicto interno en Europa podría llegar a ser decaer todo lo que significa realmente el propósito de Europa. Por lo cual, en cierta forma también lo que este conflicto entre la energía de Rusia desde Asia y Europa Oriental implica en Ucrania es que a gran escala, a nivel global, ese conflicto allí nos muestra la caída de un sistema de valores y de un sistema de creencias basados en la estructura rígida de la lógica con lo cual nos impulsa a justamente que el corazón del planeta Europa empiece a latir en un sentido diferente, empiece a colapsar y por lo tanto a pensar y sentir de una forma diferente. Entonces, lo que sucede a nivel social es en realidad también un choque de fuerzas energéticas en esas dos tierras, en esas dos regiones que es una reacción natural, por decirlo así, dentro del cambio planetario. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar en este conflicto? Primero recordar que todo conflicto nos lleva a trascender una realidad para poder crear nuevas realidades. Con lo cual, ver a este conflicto como una oportunidad de una transformación, de un cambio de pensamiento, de un cambio de conciencia entre Oriente y Occidente que pueda hacer replantearnos los valores que tenemos hoy en día como estructura social que han nacido obviamente en Europa. Entonces, ¿qué podemos hacer para colaborar en esto? Es justamente empezar a trabajar para que esa conciencia de ese nuevo pensamiento sea más público, sea más compartido y empecemos a ver el conflicto como algo que nos muestra realmente a tomar herramientas para salir adelante y transformarnos a nosotros mismos. Compartir este pensamiento, compartir esta idea y también lo podemos hacer desde la meditación. Recordemos que cada cuerpo representa un fractal de la Tierra y teniendo en cuenta esto, vamos a ver que Rusia dentro de nuestro cuerpo está en lo que sería la piel por decirlo así de nuestra espalda media o sea, a la altura del plexo solar por detrás a esa altura estaría todo lo que sería la región de Rusia y Ucrania representa como si fuera en cierta forma una costilla que va hacia el esternón es decir, la protección de Europa. Entonces, tomar desde ahí desde ese lado desde esa desde esa conciencia de que nuestro cuerpo Rusia está en nuestra espalda y Ucrania está enlazando como una costilla desde la espalda hacia el esternón para el frente de Europa este punto de conexión tomarlo en conciencia en sus meditaciones para llevar allí toda la luz necesaria para poder trascender en cierta forma la idea de conflicto pero reconociendo la importancia de ese conflicto poner allí toda la intención de trascenderlo que no es lo mismo que detenerlo cuando uno lo detiene solo retrasa que eso siga sucediendo entonces trascender el conflicto implica poder ver más allá reconocerle como una herramienta para poder tomar conciencia y a través de eso podemos desde nuestro hogar colaborar con este con este conflicto que en realidad tiene mucho que ver con ayudarnos a todo el mundo a replantear nuestro sistema de valores y creencias para la transformación de una nueva tierra una nueva humanidad otra pregunta totalmente diferente que es ¿cómo se desbloquea un niño índigo? primero y principal me pregunto a qué se refiere con desbloquear porque no entiendo muy bien el concepto en cierta forma vamos a ver índigo es una frecuencia de transformación es una frecuencia que nos permite transformarnos para ver la realidad de una perspectiva diferente lo cual no implica que sea un ser espiritual puede ser un ser espiritual mente activo sin necesidad de tener contacto con el mundo espiritual puede ser alguien con un artístico puede ser alguien científico pero que tiene la impronta de transformar la visión por la cual está actuando en este mundo ahora desbloquear a una persona índigo intuyo que se está refiriendo a a poder ayudarle a que cumpla su misión porque se siente estancado se siente trabado lo que sea entonces desbloquear a una persona índigo en realidad implica desbloquear canales que están bloqueados energéticamente como cualquier otra persona índigo es una frecuencia no es otra raza diferente no tiene una forma totalmente diferente de hacer las cosas es como cualquier otra persona con diferentes potenciales o lo que sea pero como cualquier otra persona hacerle una terapia energética de calibración energética de recarga energética de acomodar los chakras cualquier tipo de terapia que pueda ayudar a esta persona a centrarse a poder encontrar el eje lo va a ayudar a desbloquearse teniendo en cuenta también que a veces es necesario que una persona esté cerrada por un tiempo porque también implica como si fuera el invierno para esa persona está recargando fuerzas para el momento en que salga todo su potencial así que no es que una persona tiene que estar todo el tiempo activa porque si no también es un desgaste muy grande yo aconsejaría también que no clasifique tanto el decir un niño índigo a mí me dicen todo el tiempo niño índigo pero ya es como un chiste más que una realidad es simplemente tener en cuenta de que es una persona como cualquier otra que tiene potenciales que se quieren activar pero que también estoy en desequilibrio tal vez no encuentro el propio propósito entonces ayudarlo con terapias energéticas o terapias también de escuchar hablar dejar que se exprese proponerle actividades creativas todo eso puede ayudar a desbloquear a una persona que tiene un potencial que no está que no está pudiendo salir hacia afuera a flote a esta pregunta hay otra debajo que puede relacionarse que es cómo se puede mantener el estado espiritual como decía antes el estado espiritual una persona puede ser espiritual sin estar dentro de la espiritualidad son cosas diferentes estar dentro de la espiritualidad es estar dentro de un movimiento espiritual como podemos estar nosotros como pueden estar otras personas en otros movimientos en los cuales podés pertenecer a ese movimiento espiritual o de espiritualidad pero no estás conectado espiritualmente como ser sino como conjunto colectivo que es una cosa totalmente diferente para mantener el estado espiritual no hace falta ser espiritual ni meditar mantener el estado espiritual activo implica que todo el tiempo hagas solo aquello que te hace feliz y aquello que te hace feliz tiene que ser útil para todos los que te rodean mientras mientras logras logras mantener un estado de felicidad cumpliendo con algo que sientas que es tu misión y que ayuda a otros eso es mantener el estado espiritual el estado espiritual es estar alegre feliz y cumpliendo o sintiendo que estoy realizando aquello que me hace feliz y que hace feliz a otros a mi alrededor eso es mantener un estado espiritual el resto es espiritualidad no hace falta meditar no hace falta hacer absolutamente nada para tener un estado espiritual activo constante es simplemente ese estado de plenitud en el cual me siento feliz realizando mi misión y ofreciéndola a otros simplemente eso otra pregunta sobre los ángeles los sueños con ángeles y seres de otros planetas son mensajes de verdad o son sueños sin importancia partimos de la base de que toda la creación es importante por lo tanto cualquier sueño es importante el problema es que no lo tomamos en serio o a veces son tan confusos que no lo logramos comprender cuando uno sueña con ángeles o con seres de otros planetas no tiene por qué siempre ser exactamente un ser de otro planeta o un ángel con el que estés hablando simplemente tu cerebro trata de asimilar neuronalmente el mensaje que estás recibiendo de otros planos con las imágenes que interpretás que son de otros planos a lo mejor estás recibiendo un mensaje de tu propio yo superior pero como te cuesta conectarte con tu yo superior en el día a día tu cerebro pone la imagen de un ángel dándote el mensaje no tiene por qué ser un ángel pero tu cerebro lo interpreta como un ángel para que puedas verlo como algo externo que te está dando un mensaje y así lo interpretes más fácilmente eso o si te gustan los extraterrestres vas a ver un extraterrestre que te esté hablando y te está dando un mensaje algunas personas sí literalmente son seres de otros planetas o ángeles directamente que le dan el mensaje a través de sueños pero el normal el común es que siempre que uno sueña con eso es simplemente información decodificándose a través de imágenes neuronales que tenemos ya creadas en nuestro sueño como toda la gente que ve a la virgen o toda la gente que ve a Jesús o a cualquier otra otra profeta u otra persona no es que ese ser siempre está presente en todos lados sino que nuestra concepción de la información en relación a ese ser hace que nuestro cerebro interprete que la información que recibimos nos la dice ese ser pero no tiene por qué ser directamente esa persona o ese ser entonces yo aconsejo que en cuestión de sueños muchas veces tener en cuenta también de que los sueños están en cuarta y quinta dimensión por lo tanto no tienen tiempo ni espacio con lo cual muchos de los mensajes o informaciones que reciban tal vez sean para el pasado o para el futuro con lo cual yo les aconsejo que lo anoten si se acuerdan apenas se despiertan tengan una libreta al lado anoten el sueño porque probablemente no tenga ningún sentido hoy pero tenga sentido dentro de a lo mejor diez años incluso en que digan en una libreta yo anoté justo lo que me está pasando hoy y ahí hay una clave importante que sea necesaria por eso no hay tiempo ni espacio en los sueños así que anoten lo que puedan otra pregunta es ¿cuál es el fin de abrir portales de bajo astral a esta dimensión? si el bien y el mal no existen ¿cuál es el camino para sentirse libre? bueno nosotros primero y principal cuando nosotros abrimos portales no nosotros sino cualquier persona cualquier persona que que esté trabajando con portales interdimensionales cualquier persona que esté trabajando con portales interdimensionales abra energías tanto de bajo astral como de alto astral o lo que sea nosotros como naturaleza tenemos como en nuestro interior la necesidad de abrir cosas de abrir portales no importa si es hacia el bajo astral o hacia el alto astral nosotros teniendo las puertas cerradas lo único que hacemos es bloquear experiencias o bloquear cosas cuando abrimos puertas significa que estamos dispuestos a atravesarlas y dispuestos a integrar la experiencia de lo que suceda más allá de esa puerta con lo cual es verdad para el universo no existe el bien y el mal por eso no hay un juicio de se abren portales buenos o se abren portales malos si alguien va a un lugar y justo abre un portal malo y no se dio cuenta genera realmente el mal si lo hizo sin querer no lo sé porque el universo en realidad no tiene juicio en ese sentido en realidad lo que estoy haciendo es permitiendo que se abran puertas para que podamos todos juntos trascender realidades pasar a otros niveles y seguir creciendo en otros niveles entonces la finalidad de abrir puertas del bajo astral a esta dimensión puede tener que ver con con poder abrir la puerta a todas esas entidades que hoy conocemos como fantasmas por ejemplo o incluso entidades demoníacas que están estancadas en otro nivel en el bajo astral y no pueden trascender imagínense que muchos de esos seres que hoy consideramos fantasmas o demonios la única forma de trascender ese nivel y salir de ese nivel es naciendo en tercera dimensión entonces ahí está la cuestión vamos a impedir que esos seres tengan la oportunidad de trascender su realidad densa y nacer en tercera dimensión para elegir un camino hacia la libertad por el simple hecho de que creemos que son malos a mí a mí ahí me parece que aparece el juicio del bien ¿no? y cuando cuando hablamos mucho de que no tenemos que tener juicio hay una doble moral que aparece ahí en la que dice bueno pero no hay que abrir portales bajos no hay que no hay que permitir que los demonios entren en esta dimensión y en realidad eso es un juicio muy grande porque lo que estás haciendo es esconder la mugre bajo la alfombra ¿no? literalmente es como decir bueno están en el bajo astral que se queden ahí vamos a barrer y que se metan abajo de la alfombra y en realidad lo único que estás haciendo es generar que la alfombra empiece a tener un montón de mugre abajo y que el día que alguien se le ocurra levantar la alfombra no vamos a ver cómo hacer para limpiar toda la casa entonces el hecho de abrir portales tanto de luz como de oscuridad todo el tiempo implica que podamos realmente integrarnos los unos a los otros poder podernos unir en tercera dimensión para poder trascender esa realidad densa que creemos que se llama mal a través de la realidad que creemos que se llama bien entonces ahí nos vamos a dar cuenta de qué es sentirse libre sentirse libre es reconocer la libertad en todos los niveles no cerrar puertas dejarlas abiertas para que los seres puedan entrar salir experimentar integrar reconocerse sino lo que estamos haciendo es tapar puertas que algún día se van a tener que abrir tarde o temprano porque son es natural en el universo que los portales se abran para poder pasar de un nivel a otro de una dimensión a otra entonces teniendo en cuenta de que el mal y el bien son sólo una percepción una perspectiva de nuestra realidad dimensional actual desde la dualidad si realmente estamos queriendo entrar en la quinta dimensión si realmente estamos yendo hacia la cuarta dimensión si realmente estamos queriendo ser libres y buscando la coherencia la coherencia en todo desde decir que amamos incondicionalmente de que no tenemos juicio entonces cualquier portal que abramos para el universo va a ser perfecto lo único que nos va a pedir el universo es que sepamos integrar todo lo que salga y atraviese ese portal no que luchemos contra ello sino que lo integremos para que podamos trascender unidos hacia una verdadera dimensión de unidad que ya sea quinta dimensión o la primera dimensión para poder llegar a otra realidad diferente y trascender a otro nivel de conciencia eso es lo que nos hace sentir realmente libres estando en unidad reconociendo que las partes son solo reflejos de una misma esencia que decidimos separar para poder observarnos mejor simplemente es eso entonces me siento libre cuando me doy cuenta de que todo lo que existe a mi alrededor es solo un reflejo y puedo vivir a través de aprender de esos reflejos que hay a mi alrededor y permitiéndole esos reflejos también reconocerse a través de mi propio reflejo preguntas totalmente diferentes las que vienen después pasamos a otra cosa que es ¿qué pasa con los niños que nacen por cesárea? ¿cómo es su camino en la vida? bueno para el que no lo sabe yo nací por cesárea así que su camino es muy loco podría decirse yo nací por cesárea porque en cierta forma elegí nacer por cesárea para ahorrarme el trauma de nacer por abajo ahorrarme el trauma ¿a qué se refiere? a que hay gente que venimos a vivir relajadamente y no hacer esfuerzo en la vida ¿no? que algunos se quejan de eso el otro día leía un comentario que me ponían ¿cómo podés lograr todas esas cosas sin hacer nada? ¿no? y es como ¿será porque nací por cesárea? no sé no tengo ni idea pero el nacer relajadamente entre comillas hay muchos que elegimos nacer por cesárea justamente porque cuando cuando uno nace por parto natural para ciertas almas implica un esfuerzo que genera que genera el primer el primer trauma en nuestra vida que puede ser glorioso eso no lo no lo duden obviamente sí tanto las enfermeras como el el partero la partera y la madre están preparadas para que el parto sea totalmente glorioso se genera un breve trauma que es pasar de un nivel a otro ¿sí? de una dimensión a otra y normalmente es lo que genera que nuestro chakra corona se se endurezca ¿no? o sea se se cierre entonces hay personas que elegimos nacer por cesárea para poder mantener en cierta forma una conexión más sutil sin el trauma de tener que atravesar ese ese portal tan chocante por decirlo así o sea que en realidad es totalmente normal de todas formas lo que sería óptimo es que en algún momento todas las madres y padres y médicos y parteras estén preparados para poder ayudar a que los niños puedan puedan nacer sin necesidad de cesárea porque no es necesario justamente no es necesario por lo tanto depende de la preparación que tenga la persona que va a dar a luz entonces es muy importante que se prepare mucho a esas personas para que realmente puedan dar a luz sin necesidad de cesárea y que aún así la conexión se siga manteniendo sin el trauma del nacimiento ¿cómo se puede ayudar a una persona que se enferma y no logra sanarse? hay dos formas de sanación muy básicas en la biología la primera forma de sanación es cuando tu cuerpo reconoce el aprendizaje instantáneamente y lo trasciende al trascenderlo me sano físicamente pero para sanarme físicamente tengo que estar totalmente dispuesto a sanarme en vida y todo mi ser mis células tienen que estar en coherencia conmigo mismo sin embargo la otra opción de sanación es la muerte a veces muchas personas interpretamos la muerte como si fuera el final o interpretamos la muerte como lo peor dentro de la enfermedad sin embargo para el alma la muerte no es más que otra forma de sanación recordemos que para el universo la muerte es simplemente transformarse no es morir no es perder nada simplemente es trascender a otro nivel cuando uno se sana en vida o uno se sana en muerte está sanando exactamente lo mismo entonces el proceso de sanación puede seguir incluso después de la muerte cuando uno está en el bajo astral o en el astral medio que le llaman purgatorio que es el es el nivel frecuencial donde uno se sigue preparando para la sanación etérica y emocional de lo que implicó la enfermedad por lo tanto ¿cómo puedo ayudar a una persona enferma? básicamente enferma a sanarse vamos a dejarlo para otro momento enferma es reconociendo a la enfermedad como la clave del aprendizaje en esta vida no el objetivo de una enfermedad no es que se sane eso es algo fundamental sé que muchas personas han venido a esta vida buscando la sanación sé que muchas personas incluso desde el yo desde la persona buscan en las terapias o buscan en el camino espiritual la sanación pero la sanación no es la respuesta la sanación no es la realidad que estamos buscando la enfermedad es simplemente un estado biológico que me anuncia que es necesario que es necesario empezar a trascender una realidad y a reconocerme y aprender sobre esa realidad la enfermedad aparece en el instante en que ya el cuerpo no da más de darte síntomas de decirte no te estás dando cuenta de esto cuando pasan muchos años y emocionalmente no me doy cuenta pasa a nivel físico y cuando pasa a nivel físico el cuerpo se enferma pero la enfermedad es ya el último anuncio de que es hora de aprender sobre una situación entonces la mejor manera en que puedo ayudar a una persona enferma es ayudarla a ver por qué se originó esa enfermedad de dónde viene y empezar a sanar la raíz de esa enfermedad el síntoma no es tan importante como el origen de ese conflicto la sanación está en el aprendizaje no está en la sanación física la sanación empieza con el aprendizaje de la lección de por qué me enfermé y el aprendizaje integrado cuando uno ya lo trascendió cuando uno ya trascendió esa realidad pero hay como dije dos formas de trascenderlo sanándote en esta vida o sanándote en la siguiente vida por lo tanto no miremos a la muerte como algo malo no miremos a la sanación como un objetivo ni a la enfermedad como un impedimento ¿sí? otra pregunta es ¿cómo se puede identificar desde el exterior que una persona ¿cómo está una persona internamente? uy eso ya no lo sé eso tiene que ir con alguien que lea el aura y ese tipo de cosas eso esa pregunta ya no me no me concierne mucho a mí en cierta forma porque no me dedico a eso y no tengo ni idea de cómo de cómo hacerlo voy a cerrar con esta última pregunta que hay acá que es cuando recuerdas otras vidas a esta es una pregunta para mí cuando recuerdas otras vidas como por ejemplo a orillas del Nilo iniciando la Tertunti ¿qué eras? ¿no eras humano? bueno y esto lo relaciono con otra pregunta que leí por ahí esta no es mi primera vida como humano esta es una de mis primeras vidas como humano he estado otras veces haciendo como por ejemplo en el río Nilo haciendo cosas como humano era una persona como cualquier otra descendiente de Atlantes mi bisabuelo tatarabuelo eran de la isla de Écaron y bueno y yo nací en esa tierra como humano era una persona pero bueno como decía la otra pregunta esta no es mi primer vida como humano si no no me sería tan fácil estar acá hablando con ustedes obviamente me costaría un montón más entonces esta esta estos recuerdos que tengo de esta vida tienen que de estas vidas tienen que ver con la humanidad claro como como persona humano como cualquiera de nosotros hoy en día hay bueno me quedan muchísimas preguntas en el tintero por responder pero pero bueno ya las iremos respondiendo en otros momentos profundizando en varios temas y también comentando muchas de las cosas que han ido pasando y que son interesantes de contar para que todos puedan ir sabiendo lo que vamos haciendo paso a paso en este camino y ordenando la información para que el próximo año cuando empecemos con toda la movida que se viene puedan todos tener en cierta forma una base filosófica de las respuestas que son más útiles para que podamos entender bien por qué hacemos lo que hacemos y cómo poder empezar a colaborar para que esto se lleve a cabo así que bueno muchísimas gracias por estar ahí del otro lado hacer las preguntas y compartir las respuestas y seguimos caminando seguimos compartiendo gracias gracias Gracias.